el coño el alcruz tiene como 40 nombres en el diátre o el mecal me calza con una canción yo sé que vamos a ver vamos para más de mercado todo lo bueno que yo puedo buscar por acá ahora canción de esta canción 3 introspección este este álbum desde mecal el locotrón el locotrón tiene su la mira parece que le quité el coso a ponerlo para atrás mecal recuerden que tiene desde hace un año y pico en ese álbum también ustedes se recuerdan no sé si quieren que lo pongan así con la cara vamos a ponerlo así como no de que tenga vídeo creo que lo puedo poner más grande lo otro déjame ver esto es lo heaven que yo puedo que gran rapero es solitario lo que se están uniendo ahora mi gente ya hice la reacción a solitario lo voy a subir a youtube ahorita ahora estoy cogiendo eso pregunto diego diego como tú guardas las cosas en switch porque yo lo puedo descargar por string ya no sé bueno no lo pueden ver yo lo voy a descargar por string y después lo envío a youtube pero yo quiero que se quede acá el like tengo que ver cómo se hace eso el que sepa por ahí déjeme saber pero mientras tanto vamos a reaccionar a mecal es una redacción detallada de quién soy como soy o me siento en esta vida a pesar de los problemas las buenas y malas personas conocidas de nuevo estoy a hablar de auto analizarse vamos a ver para allá quieren hablar conmigo yo utilizo string yard yo estoy viendo ustedes por switch de hecho no sé si puedo poner acá voy voy a compartir la cámara para que ustedes lo vean por ahí mi gente ahorita pero bueno y yo escribo y pedí de la mano pero el anillo lo tienes mi color de riesgo yo ya conocen una referencia así que pedirle la mano pero el anillo lo tienes mi color de riesgo quieren hablar conmigo toparse con la musa que yo escribo y pedí de la mano pero el anillo lo tienes mi color veo su hambre y me intrigó les da de trigo aprende trigo no me tría para que al lado estés amigo digo lo que pienso y pienso más lo que yo digo y si no digo nada de ti entonces no inventes conmigo un antisocial muy distintivo adhesivo agresivo en las orejas que me encuentran adictivo por lo positivo a veces me olvido ya que no es color de rosa lo que diariamente vivo nunca delincuente y entre varios yo camino independiente emocional mi corazón a nadie digo respeto al que respetó al que respeta mi forma de ser y estilo si no me siento bien donde estoy sólo me retiro van a duro está duro sin preguntar por qué y nada duro 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 y en lo control por lo menos ahora y no está en esto para que vean que me cal no es de que un looking for fame de que buscando fama que si me calo hubiera querido gaudi de cano esto es todo lo control de verdad más full fly también hubieran tirado hubieran seguido hablando del problema por ejemplo con énfasis o con esto es no es radio o el mismo moza la para que hizo un comentario obviamente no se van a tirar con mecán no se van a tirar con más full porque van a quedar en el piso pero si él y hubieran buscado de que la fama esta gente se hubieran detenido hablar sobre todo eso solo que calles yo te pido no quiero escuchar blasfemia o chisme buen mal palito yo quiero info tal vez de un nufo estoy un nito importa un pepino la fama y tu partido ya repartido en un avión otro des sin notar el calamburo del partido pero viene uno de fama que estábamos hablando pues estoy un nito importa un pepino la fama y tu partido ya repartido en un avión otro deslizó partido y no se sabe que por rapiar viajar sería mi destino sin constantino ni constantines de vecino ningún demonio me toca mi alma es un vellocino mi contenido no es elegante ni atractivo luz como albito con su hacha fuera con más suerte en el pingo que confiando con la citó miren esto miren esto esto es lo que es lo que ha hablado residente de que va a ser un tema ahora en cuanto a rimas internas pero miren esto lucos luzco cual vikingo con su hacha forajido ya estoy ya estoy ya estoy rima interna en relación a asonante con más suerte en el bingo vikingo bingo que confiando en latidos y dos gido ingo eso es lo que quiere hacer cosas yo estoy loco que salga la canción para ver si va a ser comentario de que está haciendo algo súper innovador de nuevo eso tiene un nivel bestial así reciente vaya a hacer eso pero hay un montón de rapero en el underground que ya están haciendo eso con más suerte en el pingo que confiando con latidos con varios sentimientos que no han sido retinitos este soy yo con el distante introspectivo alguien con deficiencia en el ambiente interactivo y fase tipo siendo ético creativo problemas soluciones han sido mi aperitivo ese soy yo siempre pendiente de lo cognitivo y viva el tiempo observando tus pupilas de pupilo no viento el rastro ni el sigilo mido con pilas de pupilo siempre pendiente de lo cognitivo y viva el tiempo observando tus pupilas de pupilo no viento el rastro ni el sigilo mido con hilos y cuando se corta tú no creme que yo pienso el hilo me siento el nilo ni lo que saco pierde el filo que le digo que le digo pero hay que la muy rima interna me siento el nilo ni lo que saco pierde el filo ni lo filo menos por tu oración con odio porque no desfilo filo el filo ni lo ni lo que les digo me calé yo al que iba león él me lo comentó en la entrevista y conocimiento herméticos y yo no sé nada de ese mundo pero me parece muy pseudociencia pero que yo lo quiero leer también si vieron la 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 entrevista vieron que hablamos un poco sobre ello y él ha comentado mucho sobre yo me dijo mi colorea una métrica demasiado potente vamos a ver vamos a ver cuál es la crítica hipótesis es por tu oración con odio porque no desfilo yo no fusilo para no perder libre al petrío en cambio desahogo lo que lloro y lo que río yo nada aspiro tengo metas que se aspiro como volver mis versos no sé no sé si yo lo había preguntado pero yo me imagino que ya le ha escrito tantas veces que ya le sale de manera común o sea por ejemplo de nuevo otra entana clase utilizar la misma palabra con dos significados diferentes bien aproximados y lo mismo con lo con cuando utiliza el calambúr vela que lo hace ver muy sencillo yo desahogo lo que lloro y lo que escuché con la parte de aspiro yo yo nada aspiro tengo metas que se aspiro como volver mis versos unos signos yo nada aspiro metas que se aspiro a mí yo escuche tiros de polizontes he corrido y no vi la justicia más que sólo un par de mimo destruido aunque me roto aquí sigo volviendo como el fénix de ceniza renacido encarnecido primer varón segundo hijo y dentro de la matriz para ser arte fue elegido dentro de la matriz para ser arte fue elegido más decidido que bruce lee frente a mis enemys en mi respuesta no se venden mis ladritos soy otro y sigue encima de un dice siente en la piscis y voy de quiris y con el lápiz bien cautivo analizando ya ni me fatigo tengo una pista de cuaderno con los bordes bien fornidos al rimar a veces me quedé dormido cuando en la calle otros andan muy bebidos investigó saber algo es un abrigo y si tienes varios nadie te hace sentir frío me nutrito de basura cual mendigo así limpio el coco de excremento a un tipo eso no puede faltar el blog de nota es lo que más sostigo nadie imagina cuántas veces de mi vida fue testigo un hermano que escucha lo que me ha ocurrido para componer los temas que han pasado por tu oído el hip hop me colocó un cometido y si no sabes el tuyo para que andas aquí metido en silencio o ya 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 es cierto al cruz es cierto de hecho pensaba eso hay que operar cuál es la crítica ya 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 por cantidad de ideas recopilo y aunque no me encuentre hablando en mi mente yo vacilo tienes gucci yo prefiero comprar vinilos en casa tranquilo o rapeando con mis amigos como pokemon a mis cercanos yo elijo con latigo sepa al que no sepa le dan piso hago caso miso si hablas feca con permiso creo en energías pero no en tu sechizo estuve en la iglesia y no vi el paraíso más que el rostro de cristianos indecisos más que el rostro de cristianos indecisos solo ritmos y sonidos métric experiencias o percances percibidos saber algo nuevo es mi ritmo al matutino es canciones solo de rimas aikido interesante acabamos de escuchar una canción de solitario en la que hay un énfasis en la idea del conocimiento y aprender algo nuevo vela y que para dejarlos al futuro de relevo y mira lo que él dice acá pero lo dice acá es cuartizo solo ritmos y sonidos métric experiencias o percances percibidos saber algo nuevo es mi ritmo al matutino es canciones solo de rimas aikilos una ensalada de mi mundo de servido todo lo que jaco tiene detrás un sentido no me ataco al tiempo el tiempo violó si lo mido y permanezco lúcido estando aturdido esquivo ese flow de divo ya que hay mucha cosa en la faena pa' ser tu hoyo el ombligo ve tu calle verás problemas y descuido pero nadie opina y sigue su recorrido me fundido entre la sociedad me libro miran mi portada y no saben leer un libro tienen tu imagen pero sin pagar un multiplo digo que no ya soy presumido coño el tic tac no regresa primo busco el progreso de los míos yo con poco abastecido he rimando tanto y siento que me falta tanto cambiar otro tema así que ahora termino ese soy yo o pendista antintrospectivo alguien con deficiencia en el ambiente comentario acá polifacético siendo ético creativo problemas soluciones han sido mi aperitivo ese soy yo o pendista antintrospectivo aquí con deficiencia en el ambiente interactivo polifacético siendo ético creativo problemas soluciones y hoy en otra dimensión y la canción 3 vamos a ver algo que va a sacar ese disco ya no yo de esta realidad solo para ver como sobrevivo a mi fantasía morir es obligatorio ser recordado es el reto Aprender a vivir es el arte Introspección Y lo construyó hace su propio beat, él hace todo Beat, mezcla y producción, me caro Sin ayuda de nadie Bueno Déjenme saber si quieren que hagamos otra cosa Estamos activos Yo creo que voy a estar haciendo esto de stream por lo menos por dos horas al día O una hora y pico Déjenme saber, déjenme saber Y puede ser también video de lo que sea Porque yo quería incluso hacer algo de George Carlin Que es uno de mis cosas favoritos